El gobernador sabe que no estamos cortando los extras, estamos destruyendo la educación de los niños. En vez de resolver la crisis, el gobernador está atacando a los profesores y a las mujeres que trabajan en la cafetería. El gobernador puede acabar con esta crisis inmediatamente por mantener el impuesto que tiene sobre los ricos. Llame al gobernador y dígale que deje de atacar a los profesores y que ponga el dinero en nuestras escuelas.